El amor que yo te tuve no tiene comparación El amor que yo te tuve no tiene comparación El momento que nos vimos fue un encanto pa' los dos El momento que nos vimos fue un encanto pa' los dos Aquel día que te vi yo me enamoré de ti Aquel día que te vi yo me enamoré de ti Y la promesa que hicimos amarnos Argentina Y la promesa que hicimos amarnos Argentina El amor que nos juramos con la magia y la pasión ¿Dónde está? ¿Dónde ha quedado? Esa promesa de amor Y ahora aquí estamos lejos como duele el corazón No sé qué nos ha pasado porque está separación Producción es moza Calidad que se nota Aquel día que te vi yo me enamoré de ti Aquel día que te vi yo me enamoré de ti Y la promesa que hicimos amarnos Argentina Y la promesa que hicimos amarnos Argentina El amor que nos juramos con la magia y la pasión El amor que nos juramos con la magia y la pasión ¿Dónde está? ¿Dónde ha quedado? Esa promesa de amor Y ahora aquí estamos lejos como duele el corazón No sé qué nos ha pasado porque está separación Y ahora aquí estamos lejos como duele el corazón No sé qué nos ha pasado porque está separación Y ahora aquí estamos lejos como duele el corazón Y ahora aquí estamos lejos como duele el corazón No sé qué nos ha pasado porque está separación Y ahora aquí estamos lejos como duele el corazón No sé qué nos ha pasado porque está separación